¡Suscríbete! ¡Que salga, que salga! ¡Vale, perfecto! ¡Dale, Marcos! ¡Le da, Marcos! ¡Alex, ahí no hago nada! ¡Mita! ¡Que se ponga Víctor a la mano! ¡Ten esto a nueve! ¡Venga, vale! ¡Sitio, sitio, sitio todos! ¡Nos ubicamos! ¡Nos ubicamos en zona! ¡Eso es! ¡Ya está! ¡Vamos presión de saque! ¡Vamos presión de saque! ¡Bien, Martín! ¡Eso es, Martín! ¡Eso es! ¡Perfecto! ¡Acaba! ¡Vale, muy bien, muy bien! ¡Ey, Yasin y Rafa! ¡Yasin y Rafa! ¡Rafa! Si te vas tú hacia banda, Yasin, métete hacia adentro ¿Vale? ¡No juntéis! Porque si no os vais a chocar ¿Vale? ¡Venga, dale, campeón! ¡Vale! ¡Llega, llega, llega, llegas! ¡Vale, perfecto! ¡Dale, Marcos! ¡Fed, Fed, Ralecu! ¡Ve, David, ya está repatado! ¡Vete, David, Fernando! ¡Vete, Fernando! ¡Vete, Valor! ¡Vete, Valor! ¡Vale, Martín! ¡Vale, sitio! ¡Sitio! ¡Bien, Martín! ¡Muy bien! ¡Mirando Valor! ¡Mirando Valor! ¡Fed, para atrás! ¡Eso es! ¡Perfecto! ¡Mirando Valor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Perú! ¡Vamos! ¡Vamos, Ángelos! ¡Vamos, Ángelos! ¡Vale, bien, Martín! ¡Vale! ¡Bien, bien! ¡Fed, Fed! ¡No dudes! ¡Fed! ¡No dudes! ¡Besa por el balón! ¡No te quedes con nada! ¡Besa por el balón! ¡No me voy tanto! ¡No me voy tanto! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Eso es! ¡Besa, Alex! ¡Besa, Alex! ¡Eso es! ¡Solo! ¡De cara! ¡Eso es! ¡Bien, Alex! ¡Vamos, Yashí! ¡Vamos, Yashí! ¡Vamos, Yashí! Atento, va Rafa, va Rafa la presión, los demás en zona, va Rafa la presión, aguanto en zona, puertas hablaros, hay que hablarse chicos. ¿Tienes ficha de delegado? ¿Tienes ficha de delegado con el compañero? No, es un padre, Manu. ¿De quién? De ellos. Espera. No puedo hablar aquí. A ver, si tienes que estar aquí. Sí. Vale, no, pues sí. Me vuelvo, perdón. Vale, vale, muchas gracias. Vale, vale. Llega, vale, vale. David, David, despeje Galáctico. Es que si no, sabe. José. Eh, eh, eh. 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 ¡Bien, Fernando! ¡Muy bien, Fernando! ¡Muy buenas, Fernando! ¡Muy buenas! ¡Vuelve, vuelve! ¡Está en defensa, Víctor! ¡Está en lateral, Víctor! ¡Víctor! ¡Está en lateral! ¡Bien, Martín! ¡Está en encima! ¡Mario! ¡A Mario! ¡Atenso! ¡Mario, atento! ¡Cero! ¡Corre! ¡Mierda, Juego! ¡Mario, atento! ¡Mico! 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 ¡Vaya! ¡Vaya! Ahí sí es el área. Sube, sube, Víctor, sube. ¿Vale encima? ¡Vamos, Fernando! Bien, Mario. Muy bien, Mario, muy bien. Muy inteligente. Muy bien. Fuera, eso va fuera. ¡Suscríbete al canal! ¡Hay que cogerlo! ¡Vamos, Marcos! ¡Vamos, Marcos! ¡Ay, muy buena! ¡Vamos, Marcos! ¡Vamos, Rayo! ¡Vamos! ¡Vamos, Marcos! ¡Vamos, Marcos! ¿Qué pasa? ¿Por qué pone 0-0 ahí? Debe poner 2-0 ¡Vamos, Marcos! 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 ¡Hablaros! ¡Vamos, Marcos! 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 2-0 Atentos al rechace Se despeja balón Mario atento Atentos al rechace 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 ¡Papá! 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 ¡Papá!